Marigloria, ya estamos. Ya. Muy buenas tardes, damos ahora sí la bienvenida, estamos con una hermosa invitada, queremos saludar a todos nuestra audiencia de este diálogo educomunicativo con Marigloria Cornejo Pusín, quien es una poeta, abogada y gestora cultural, pero sobre todo quiero a ustedes indicarles que cuando el tema es justamente cultural, el debate se vuelve inagotado y también patriótico. Se vive en tiempos de poesía y por esa razón es que hemos invitado a nuestra poeta y gestora cultural como es Marigloria Cornejo. Una mujer vital para la historia y para la investigación también de nuestro país, sobre todo de una región muy importante que es la costa ecuatoriana. Es una hermana fiel a su patria y sobre todo una ciudadana universal. Queremos darte la bienvenida, Marigloria, a nuestro diálogo educomunicativo. Estoy feliz de iniciar este diálogo contigo y quien dice contigo dice con Manaví. Eres muy generosa con esa presentación y no sé qué responder, pero en realidad hay ocasiones como esta que quedan grabadas en la memoria y en la memoria especial que tiene el corazón. De manera que es una satisfacción inmensa compartir con Damia Mendoza, que es compartir con Manaví, tierra que llevo por razones que ustedes van a oír después en el corazón profundo, porque mi padre sin haber nacido allí nos inculcó el amor por esa tierra. Es un gusto realmente escucharte, sobre todo, Marigloria, porque para bautizar este encuentro, entre todo lo que hemos tenido que conversar, a ver, permíteme un momento, Marigloria, antes, quiero saber si es que estamos en vivo, porque a veces suele pasar algo, permíteme un momentito para confirmar que todo está bien. Perfecto. Perfecto. Un momentito, siempre pasa algo. Ah, sí, Jorge, sí, estamos, estamos perfecto. Bien, usted decía, Marigloria, que para este encuentro nosotros podemos ir poniendo como en un lienzo los títulos de a qué obedece este encuentro. Y este encuentro, pues, lo he bautizado como talento y ejemplo desde Justino Cornejo, Historia y Cultura del Ecuador. ¿Podrías tú decirme si te identificas? ¿Y quién es Marigloria Cornejo Cusín y cómo es Marigloria Cornejo Cusín? Bueno, yo voy a usar una expresión que la leí en alguno de tus libros, que la escuché de tus propios labios y que nunca salieron de mi memoria. Voy a decir lo que Damia Mendoza escribió alguna vez hace muchos años. Soy mujer ecuatoriana con valor y temple latinoamericano. Así nací, así crecí, así soy, así he sido y así seguiré siendo hasta el último minuto de mi vida. ¿Qué te parece? Esa es la memoria que todavía me, digamos, todavía conservo y que nunca se altera cuando hay razones de amistad tan linda, tan transparente y tan enraizada como la tuya y la mía a través de la cultura y de la satisfacción de hacer patria a través de la palabra, de la palabra bien pensada, bien dicha y que va más allá de esta entrevista. María Gloria Cornejo, tus palabras me sonrojan, me hacen sentir muy feliz y sobre todo porque pues tuve la oportunidad hace 15 años de poder leer las obras emblemáticas de don Justino Cornejo, tu padre, y yo las estuve incluso preparando para una presentación acá en Manta. Manta, en el municipio de Manta, sí es. Ah, sí. Entonces, quienes conocieron aquí en Manaví a tu padre sabemos de que, por lo menos yo, a partir de ese momento que tuve en mis manos esas tres obras, asocié su legado como una gigantesca labor de edición y difusión de su obra. ¿Qué es lo que has hecho en los 32 años? O sea, transcurrido desde la muerte acaecida en 1988 de don Justino Cornejo. Bueno, parece increíble que haya transcurrido el calendario tan aceleradamente y que yo ya esté completando 32 años de trabajo. Cuando regresamos del cementerio, dejando a mi padre allí, mi mamá y yo entramos a la biblioteca y el impacto que tuvimos fue indescriptible. Eran cientos y cientos de cuartillas manuscritas, de cuartillas tipiadas y de uno que otro trabajo ya listo para la imprenta. Pero lamentablemente, la falta de recursos no permitió que mi padre viera todo publicado. En ese instante, asumí una responsabilidad y le dije a mi mamá, voy a trabajar y trabajar y trabajar porque la producción de Justino no se puede perder. Y en eso he estado estos treinta y tantos años que me han permitido también no solamente editar y difundir la obra de mi padre, sino de convencer y convencerme que cuando se sale de la mediocridad y se llega a los linderos de la gloria, la muerte no acaba con las personas. Allí permanecen y permanecerán siempre. En realidad, en otros puntos del planeta, es obligación de los estados difundir las obras que, como la de Justino, merecían ser publicadas oficialmente. Pero, en realidad, no podía yo esperar que el Estado ecuatoriano se sensibilice ante una situación como esta. Por eso, comencé y no he concluido. He logrado publicar veintitrés libros, incluyendo el que sale dentro de pocas semanas en Saruma. Pero lo que yo sí necesito decir es que esta tarea que me impuse no responde únicamente al deber filial que, como hija, me mueve. Esa tarea responde más bien al compromiso inquebrantable que tengo con la cultura y con los valores del espíritu, porque yo siento la necesidad de ir a su fortalecimiento poniendo como ejemplo la vida y la obra de Justino, que dedicó más de 60 años de su vida a un trabajo fecundo en la conciencia del pueblo ecuatoriano. Eso explica por qué, aún hoy, después de estos largos 32 años, siguen asistiendo en los lugares del Ecuador y de fuera del Ecuador a todos los actos de presentación de los libros. Yo aprendí con mi padre, que era russoniano, devoto de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, sí. Sí, claro. De que debemos ser más fuertes que nuestro propio destino. Y en eso estoy. No he claudicado jamás. Por eso, pues, he logrado algo de lo mucho que dejó mi padre, que ya está impreso y está en el Ecuador, está en Cuba, está en Venezuela y está en México. Y en cada uno de esos lugares he tenido el beneplácito de los colegas y amigos que aún quedaban, ¿no? Lo cual es un altísimo honor para el Ecuador y una profunda satisfacción del deber cumplido que me llevo yo dentro de mí. María Gloria, antes de continuar otras interesantes preguntas y que tú nos explores y nos aclares, yo quisiera saber si entre los libros de don Justino Cornejo editados post-mortem, por ejemplo, ¿hay alguno que ya se haya publicado en los países que tú mencionas? Sí. El Instituto Cubano de Libro, que ha tenido la gentileza de invitarme a numerosas fiestas de la palabra o feria internacional de libro, como se llama allá, en el año 2014 publicó en Editorial Matanzas un libro que se llama La pluma que no muere, Justino Cornejo. Ese libro coincidentalmente se lanzó en Cuba en la fiesta de la palabra y en el mismo momento en el que se aperturó, gracias al trabajo mío realizado en Cuba, el Fondo Ecuatoriano de Cultura Justino Cornejo. Así que mira tú lo que he podido como una mariposita y flor en flor hasta conseguir un ramillete como este que te cuento. Qué importante, mira, yo conservo aún uno de los libros, aquí lo puedo hacer ver en cámara porque tengo algún grupo, pero tengo este haz de necrologías, por ejemplo, y me van a permitir, la audiencia que nos está escuchando, veo un hermoso espacio que tú tienes en tu hogar en Guayaquil y me parece a mí que allí está un retrato de don Justino Cornejo que yo lo veo acá en el libro y viéndolo no te he preguntado antes de la entrevista, pero yo entiendo que ese es el busto de tu padre. Acá está en este libro también retratado, yo no sé si es que él usaba boina, pero aquí lo veo en este retrato hermoso. Ese, digamos, lo típico de él era la boina vasca, porque mi apellido vizcaíno es apellido vasco. Entonces él no podría precisarte la fecha en que comenzó a usar la boina, pero yo creo que comenzó a usarla cuando comenzó a quedarse calvo. Porque en realidad, pues, él era muy cuidadoso de su presencia y la boina le daba caché, como le decía yo. Bueno, sé bien. Lo que tienes es una recopilación que hice yo de los discursos necrológicos pronunciados por mi padre a lo largo de toda su vida. Y el primero fue en Puerto Viejo en el año 1928, si es que la memoria está viviendo. Bueno, realmente lo que yo quiero en este destacar, sobre todo porque Justino Cornejo es muy conocido en Manaví, y pese a estos 32 años que han pasado, desde su muerte seguimos aquí agradeciendo su valiosa labor en el área educativa, también en la investigación, una investigación seria en el campo de la ciencia del folclor. Y aquí nosotros tenemos, porque en este tiempo que se editó este libro, en el año 2012, justamente por el municipio de Guayaquil, se mira sobre todo para que la audiencia conozca una serie de eventos en el que, primero, cómo él perteneció a tantas instituciones, cómo él escribió en la literatura para los hijos, plumadas, microsofía, epílogo, en dolor y tinieblas, migajitas, abolenses. Hay toda una literatura y una historia, y también obras inéditas en folclor, en educación, en lengua. La tenemos aquí fuera del diccionario, que ya hablaremos más adelante, con decoraciones que tuvo tu señor padre, Marigloria, sobre todo comendador de la Orden de Isabel, la Católica de España. Y bueno, realmente habría que nombrar algunas, y sobre todo, Hijo Adoptivo de Saruma, que es donde vas a presentar ahora también la obra, y no te olvides que acá en Manaví, él tiene unas dos escuelas que llevan su nombre. Tengo también aquí toda esta celda carcelaria de los libros que también había leído. Una vida dedicada al servicio de la patria y la cultura, y sobre todo, los agnomentos, apodos o chapas de la lengua y el folclor, cantores y cantares de mi tierra. Digo yo, ¿cuándo y por qué nació esa vinculación con nuestra provincia, Marigloria? Bueno, mi padre nace en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, pero cuando llega a los 15 años, el profesor que lo había guiado en Pueblo Viejo, lo inscribe en un concurso que se aperturó en Babaoyo, para lograr una beca que le permitiría ir a Quito a estudiar en el normal Juan Montalvo. Esa circunstancia hizo que al terminar los estudios, el Ministerio de Educación le extendiera el primer puesto de trabajo en Manaví, en una escuela fiscal en la que fue profesor de primer grado. Entonces, encontró una provincia que realmente los sorprendió, no solamente por la belleza natural, sino por la belleza espiritual de la gente. Por eso, con él aprendí a decir, Manaví es Manaví. Manaví es Punto y Aparte, y en el Ecuador no existe nada igual a Manaví. Y decía, además, yo no soy manavita, pero soy manavitero que es más que ser manavita. Ese era Justino Cornejo. El Justino Cornejo que ustedes continúan recordando y agradeciendo la labor educativa y cultural que cumplió en Puerto Viejo y en Manta. Y justamente en Manta, él ya independizado de la escuela fiscal, hizo su propio colegio que se llamó Juan Jacobo Rousseau. Colegio Particular. Así es. Sí, esa es una de las escuelas que él propiamente dirigió. Yo te quería, te interrumpí, Marigloria, porque aquí en este encuentro, pues se trata de tener, como dices tú, una fraternidad. Y yo quiero hacerte con esta campanita por esas hermosas frases que tu papá pronunciaba. Manaví es Manaví, Manaví es Punto y Aparte, nada en nuestro Ecuador se parece a Manaví. Y realmente es que en Manaví él estudia y recoge cientos de villanciscos o chihualos, como tú lo acabas de decir. Y aquí visita la provincia en sus cuatro puntos cardinales y logra también recoger otros valiosos patrimonios de nuestra tradición y también que son nacionales, como son los villanciscos, conjuntamente con nuestros refranes, las coplas, las adivinanzas. O sea, son cuentos de adivinanzas paremias, o sea, se podría decir, y muchos, que llegaron a nosotros en los NAO, estas naves de los conquistadores españoles y que ya estaban como en trance de debilitarse o de secundir en el olvido. Sí, es. El libro que está más cerca del corazón de Manaví es justamente la biografía completa del villancico ecuatoriano. Ese libro tiene algo muy particular. El prólogo lo hizo el padre Aurelio Espinosa Pollitt, Gloria de las letras ecuatorianas. Y él consideró que esa obra era indispensable para poder valorar, conocer y difundir lo que los españoles habían hecho aquí al dejarnos ese caudal infinito de sabiduría popular. Por eso, hasta el nombre digo, porque ustedes son los únicos que llaman chigualos a los villancicos. Muy famoso el chigualito chigualó, claro. Así es. Y los bailes de esa época del año, ¿no? Las fiestas que se hacían entonces en Porto Viejo, en Manta, en todos los lugares. Esa es la historia que explica por qué se vinculó tempranamente mi padre a esa provincia. Yo creo que él fue un incansable buscador de la sabia que nutre la identidad nacional desde distintas vertientes de corte popular. Si tú preguntas ahora, ¿cómo podría imitarse a este investigador? Yo creo que podría imitárselo haciendo que crezca en el corazón de cada joven ecuatoriano un amor verdadero por esta tierra y enseñándoles a que nunca tengan vergüenza de este mestizaje que nos honra, que no debe ocultárselo jamás. Así comenzaríamos a rescatar y fortalecer lo que nos queda de la tradición. Porque no podemos mezclar arbitrariamente la tradición con lo que no tiene nada de tradición, sino de arbitrariedad. ¿Qué te parece? En realidad es emocionante lo que nos acabas de ilustrar y sobre todo de afianzar este amor por nuestro mestizaje, María Gloria. Yo te diría que a propósito de la presencia de don Justino Cornejo en Manaví, yo miraba aquí en uno de sus libros una foto donde se registró una hazaña que realizó él con estudiantes que constituyeron el primer núcleo de exploradores de nuestra provincia. Sobre todo hoy que se habla de los profesores que deben hacer investigación, vinculaciones con las zonas. Ya realmente don Justino Cornejo nos dejó impactado al punto de que cada año se conmemora una reunión. Háblanos sobre esto, o sea, su propósito, el recorrido, las experiencias, todo este legado de qué significaba para él hacer el viaje con los estudiantes de exploración o para el maestro, por supuesto, para las nuevas generaciones, como tú lo acabas de decir, que afiancen la cultura. Bueno, mira, esa hazaña nace de la iniciativa de mi padre que seguía con mucha fidelidad las enseñanzas de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau decía que había que enseñar geografía, historia, zoología, botánica, pero en contacto directo con el escenario. Eso implicó reunir un grupo de jóvenes manavitas que salieron en diciembre de 1930 al mando de Justino Cornejo y dispuestos a conocer a pie, a recorrer a pie todo el país. Y así lo hicieron y lograron llegar hasta Ipiales, en el sur de Colombia. El testimonio de esa hazaña en la que los muchachos conocieron accidentes geográficos, lugares históricos, comida, gastronomía de cada uno de los lugares a los que iban, variedades o especies vegetales o variedades de animales a lo largo y ancho del país. Se te fue el audio, por favor, Mari Gloria. ¿El audio? ¿Ya? No te escuchamos, se nos fue tu audio. Dios mío. A ver. Ahí está, correcto, estamos bien, sí. Sí. Perfecto. Te decía que terminó la expedición en Ipiales, pero yo creo que una experiencia de esa naturaleza jamás pudo salir de la memoria de esos chicos que a lo mejor después imitaron con sus hijos, con sus alumnos o con su comunidad, lo mismo que había hecho Justino Cornejo con ellos. Regresaron en marzo del 31 felices. Yo conocí algunos de ellos y justamente voy a entregar en Porto Viejo a través de nuestro amigo Ramiro Molina el testimonio de esa hazaña. Tengo ya los libros preparados porque hay un álbum de fotografías y hay un álbum de autógrafos que comienza con la firma de don Jacinto Dueñas en Manta, certificando la salida de, dando la lista de todos los alumnos al mando de Justino Cornejo con el propósito de realizar esa expedición. Yo creo que nadie ha repetido una locura como esa, pero fue una santa locura que ojalá se multiplique ahora que hay más recursos para realizar un viaje de esa naturaleza. Indudablemente, María Gloria, como dices, ahora hay muchos más recursos, ahora hay tecnología, hay mayores facilidades para la movilización. Sin embargo, hay que recalcar que aquel hombre que le gustaba la cultura, que le gustaba nuestra provincia y que sobre todo tenía vocación, haya hecho, a lo mejor pues con sus recursos, con lo de pocos, de la gente que antes también era muy, ayudaba, hayan hecho esta hazaña. Y realmente qué lindo que haya sido mi tierra de Chone porque yo alguna vez fui a estos de allá, ya que te conozco unos 20 años. Así que me encantaría volver a ir a otra presentación de los eventos de don Justino Cornejo realmente, porque es un honor. Podemos hacer algo que imite lo que mi padre hizo hace tantos años, desde el año 30. Son 90 años, 92 años. ¿Qué te parece? Que vamos a tener que hacerlo porque yo creo que sobre todo eres una hija de nuestra patria ecuatoriana, más allá de reconocer que vienen en tus genes este talento heredado de tu padre. Pero bueno, pues yo me sumo a esas marchas o a ese grupo, como se ha hecho en otros países, lo vivimos juntas en Cuba. Nos trasladaron desde la tierra de Alejo Carpentier hasta la tierra de Santi Espíritu y luego otra vez a La Habana. Y entonces se hacen unos recorridos pues donde vamos muchos activistas de la cultura, gestores. Eso es una cosa muy linda que la pudiéramos hacer acá en Ecuador. Claro, y en cualquier momento también repetirla en Cuba. Tú sabes que Cuba está abierta para la cultura en todo momento. Ojalá que aquí tuviésemos la misma oportunidad. Aquí es difícil hacer cultura. No es fácil. Por eso no he dejado de admirar a Damia Mendoza. Lucha contra viento y marea para hacer lo que hace desde Manta para el Ecuador y para el México. Muchas gracias, me motiva. Mira, Mari Gloria, nuestro espacio, como te he dicho, es un espacio que, bueno, nace de mi amor por la educomunicación. Como yo digo, todo acto comunicativo es un acto que nos permite acompañar, que nos permite darle luz a otros. De manera que aquí yo tengo una audiencia que respeto mucho y está conectada. Así que antes de continuar con nuestra entrevista, yo quiero saludar a las personas que han pasado saludándonos. Desde Quito, Ramiro, Caiza. Yo no sé si voy nombrando por personas que conoces, que nos conocen, que te conocen también. Bien, Marité González. Ligia María Fernández, se ha conectado una periodista desde Cuba. Irving Catagua, un estudiante que también está despertando en la poesía y en la cultura. Ángel Rodivera, también amante de la poesía. Arjenis García Loor. Miller, Joe Ceballos. Carlos Mendoza, se está conectando desde Santana. Norma Esmeralda Delgado Reyes. Mira, doña Normita, la persona que ha trabajado toda la vida con el doctor Medardo Mora, pues también que estaban enviándote unos saludos a ti, querida Nora, querida Mari Gloria. También está, bueno, Bayron Alonso. Son jóvenes que están ya en este público formado. Franco Meneses, Fátima Pérez, otra educadora, rectora de colegios. Y bueno, aquí vienen algunos saludos. Alex Chávez, que te conoce, es un pintor nuestro, Manavita, que también vive en Guayaquil. Ángel Oyola, que te conocen, pues te están viendo. Te dan saludos. Narcisa Delgado, está viendo el programa. Pues omito los saludos a mi persona, al espacio, porque yo quiero aprovechar tu tiempo. Aquí también saludos desde Hamburgo. Te están saludando a ti. Maritere González, una gran poeta también de Alemania. Ángel Rodi, muy buenas tardes. Bendiciones por este excelente encuentro cada una de ustedes. Marco Orozco, es otro cantautor nuestro de la música ecuatoriana. Bexy Delgado, Cecilia Mera, una docente de la Universidad de Manta. Saludos a este espacio. Felicitaciones, querida Mari Gloria. Damia, tenemos a Bexy Delgado. Mari Gloria, comparto tus comentarios. Tenemos que rescatar nuestras raíces, siguiendo el ejemplo de nuestros padres. Franco Meneses, qué personalidad más carismática. Doña Mari Gloria Cornejo, qué lujo de señora con tanta sabiduría. Felicitaciones. Un saludo afectuoso para ti también. Bueno, a mí me dicen Damia, siempre ilustrándonos. Bien. Roque Presto, eso es con relación a esta primera parte, Mari Gloria. Mira tú. Bueno, es que la conductora del programa, es la que embarca la pauta, por favor. Bueno, pero tiene que el invitado mantenernos, porque entonces estamos allí siendo, por eso yo digo, un diálogo educomunicativo, porque hay un dinamismo y hay una comunicación, yo diría así, horizontal, ¿no? Como están nuestras pantallas. Sí, y hay algo importante que hay que destacar. No es, digamos, el objeto no es acumular cultura, es acumular y compartir. Porque si tú no compartes, no estás haciendo nada, ¿no? Si no se comparte lo que se sabe, ¿qué haces tú con tu acervo cultural? Nada. Hay que compartirlo, hay que transmitirlo, hay que participarlo. Y eso es lo que hacemos tú y yo, cada una desde un espacio diferente. Pero lo que estamos haciendo, contra viento y marea, como te digo yo. Bueno, muchas gracias de todas maneras a ti, Mari Gloria, porque siempre también estás motivándome y de cierta manera que mi audiencia esté aquí escuchándote, porque es un perfil, pues, donde tú conoces las redes sociales y justamente las redes sociales están allí para nosotros poderlos acompañar con estos encuentros, ¿no? Que la audiencia vea cómo se dan los encuentros entre artistas, gestores, pensadores. Y también hay gente como estudiantes, compañeros de otras partes del mundo que nos siguen y que de cierta manera también ya nos exigen otros temas. Así que me motivas, motivas a la audiencia y no me siento sola. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar después de esta interrelación con el público, Mari Gloria, a temas ya más fuertes, porque es que todas las obras de don Justino Cornejo da para esto. Yo había leído en uno de sus libros titulado La celda carcelaria y los lamentables acontecimientos que están ocurriendo aquí y en las últimas semanas nomás en nuestro país, en las cárceles públicas. O sea, me han recordado este libro y don Justino Cornejo esto lo escribió casi ya hace 70 años. Yo pregunto, ¿qué lograste editar después de estos 51 años? ¿Podrás decirnos algo sobre esta obra o darnos como abogada, que también eres, tu opinión entre esta realidad carcelaria de aquella época y la actual? Mucho más si tú puedes comentarnos algo que tengas de vivencias de tu memoria que conserves intacta, sobre todo de este momento y en ese momento como lo escribió don Justino Cornejo. Bueno, el libro Celda carcelaria lo escribió mi padre en 1953 en la cárcel municipal de Guayaquil, la vieja cárcel de la calle Julián Coronel. Y tiene esos antecedentes. De las cinco presidencias del doctor Velasco Ibarra, tres en tres presidencias, por razones de orden político, mi papá fue de vacaciones a la cárcel. En Quito, aquí, la de aquí me acuerdo perfectamente porque yo tenía pocos años y nos llevaban a visitar a mi padre los días jueves y domingo. En realidad, el impacto de esa experiencia nunca lo he olvidado. Tú me dices que puedo tener algún recuerdo vivo en mi memoria. Sí, nunca he olvidado, por ejemplo, la hora en que repartían la comida a los precios comunes. Y lo hacían en unos recipientes, unos tanques de esos de melaza, acondicionados, con dos orejas soldadas y un palo que atravesaba las orejas. Y adelante, un preso que lo cargaba, cargaba el extremo del palo y en el otro extremo, el otro preso. Y se iban deteniendo de puerta en puerta de cada celda. Los presos que tenían vajilla sacaban su platito y los que no tenían vajilla sacaban un pedazo de papel periódico porque no tenían otra forma de recibir el segundo plato porque ya se quedaban sin sopa. Nunca lo he olvidado, nunca lo entendí, porque me parecía una cosa de una película macabra. Ha habido aquí personas que han soñado en que el Estado ecuatoriano podía iniciar y mantener una reforma penitenciaria. Y eso se hizo a medias, a medias digo, porque no se pudo mantener o no pudieron las autoridades mantenerlo, porque dejaron la cárcel municipal y pasaron a la penitenciaría. Para eso trajeron a un especialista argentino, el doctor Roberto Petinato. El proyecto se hizo. La estructura de la penitenciaría fue parte del proyecto de él, pero nunca han podido mantener la estructura de un programa en el que se rescate al que delinque. Yo no hablo de perdón de penas, no, el que delinque merece una sanción, pero la sanción es grande ya al quitarle la libertad y es peor, es desbordante cuando se lo trata en una forma deshumana. Eso no, no lo entiendo, no lo entenderé jamás y no lo voy a defender nunca, porque es un ser humano como cualquier otro que cayó por alguna circunstancia, pero merece rescatarse a través de una reforma penitenciaria. Eso lo digo ahora que están la gente, que presumo yo que están preparando programas de gobierno, los no sé cuántos candidatos que aspiran a la presidencia. Sería un gran logro conseguir eso. Mi padre, al llegar a la prisión en 1953, no perdió el tiempo. De allí nacieron dos libros. El uno que tú mencionas, celda carcelaria, que es la descripción pavorosa de la realidad que se vive o que se vivía en la cárcel y que no ha desaparecido en la penitenciaría, sino que es peor, porque como es un local mucho más grande, la realidad social se ha desbordado. El otro libro es Apodos, chapas o agnomentos. Los delincuentes no se conocen con sus nombres propios. Se conocen con el álice. Entonces, mi papá recogió los apodos con la explicación pertinente para saber, por ejemplo, a un negro que bailaba maravillosamente, le decían llamarada, porque realmente en el baile era tan movido, movida su intervención, que era una llamarada. Al otro le decían, por ejemplo, mano de jaiva, porque pobrecito, había nacido con cuatro dedos y los dos eran como mano de cangrejo. Y así tantos, cada uno de los apodos recogidos tienen su explicación. De manera que, igual que en los demás libros de Justino Cornejo, no es simplemente una compilación como hacen ahora Toma y Pega. No, allí se recogía el recurso, en este caso el apodo, y se explicaba la razón de ese apodo. Y ese trabajo, que fue un trabajo muy intenso, lo comenzó mi padre, pero luego se dio cuenta de que no solamente en el ámbito delincuencial podía hacerse esta cosecha de apodos. Por eso él habla de apodos, chapas, que son las dos palabras que se utilizan en el ámbito de la delincuencia, y de agnomentos, que es la palabra culta para designar lo mismo. Y tampoco es local, es un libro que recoge esos apodos a nivel nacional. Yo quisiera que tú repases los apodos de Manaví para que los disfrutes tantos como los he disfrutado. En realidad, Marigloria, realmente, es que lo has retratado. Estuvimos hace unas dos semanas o tres un encuentro con otro, nuestro amigo fraterno, también como es el doctor Universi Zambrano. Casualmente, nuestro embajador todavía. Nuestro embajador, nuestro eterno embajador, un hombre también tan vital y tan convencido de toda nuestra heredad cultural, y él casualmente habló de estos apodos, de estos nombres, en el por qué en Manaví tenemos unos nombres específicos, únicos. Y yo ahora pregunto, ¿cómo es que don Justino Cornejo visitaba a menudo estas cárceles para que él haya, con un sentido no solamente de amor patrio, sino también un sentido tan humano de haber recogido estos apodos de nuestra gente, esa es nuestra cultura popular, de ponerle un apodo a las cosas, pero con amor y con humor. ¿Cómo tu papá iba mucho a las cárceles? Por la sensibilidad de mi padre, y yo le agradezco a él esa sensibilidad que la he heredado, y vas a ver por qué te lo digo y cómo te lo voy a demostrar. Bueno, después me lo dice porque yo he estado contigo en unos eventos donde hemos ido a hacer poesía y dar poesía a niños de aldeas, a jóvenes que están en unos barrios tan vulnerables, y nosotros hemos llegado allá con la poesía por la sensibilidad, que yo no quisiera también llegar con nuestra poesía a mujeres en la cárcel. Hemos llegado a visitar a jóvenes, también lo he hecho con unos compañeros en Quito. Es realmente conmovedor que esta gente es una sociedad en la que fuera de todos sus actos que tengan que hacer, que si vamos a hablar de quién se enfoca en temas de corrupción, fuera de la cárcel también hay corrupciones de gente que está con corbata y bien vestida. Pero cuando vamos a las cárceles, encontramos gente humana que está allí por un plato de comida o porque ha robado un elemento para la vida, y sin embargo tienen tanta humanidad y entre ellos hay fraternidad, María Gloria. Y aparte de eso, en otros países, Venezuela concretamente, ya los recitales se hacen en ese ambiente. Tuve la experiencia de hacerlo en Caracas hace dos años y realmente me sentí conmovida porque no era un público pasivo, era un público activo, que si no pudieron escribir, por lo menos lanzaban una copla. Pero algo decían identificándose con el mensaje que habíamos llevado nosotros. A su cara. Yo ahora pregunto, María Gloria, y me encantaría que seas tú quien nos digas algún verso, o sea, entre estas obras que corresponden al campo folclórico, o la que tú sientes que está como más cerca de Manaví y de nosotros los manavitas. Bueno, yo te iba a decir algo, que si te lo voy a decir ahora, ahora te lo voy a decir. Si tú me permites, me gustaría que tú y el público que nos sigue perciba lo que yo recibí de mi padre y lo que yo estoy devolviendo después de haber recibido ese legado. Entonces, si me permitas, te quiero decir gracias, padre. Gracias, padre. Bueno, perdón. Esto está publicado en este libro, Ternezas y Soledades, que salió en el 2014. Y digo, gracias, padre, por sembrar verdad y amor en mi camino, por hacerme sensible ante las cosas más sencillas de la vida. La alegría de un pájaro probando nuestros mangos, o un amanecer luminoso contemplado desde los nevados, o el apretado abrazo de las enredaderas en los tallos, o la pesca de las truchas en los lagos, o la simple preparación de un pus andado. Gracias, padre, por enseñarme con tu ejemplo a observar la hormiga más pequeña con una inmensa hoja a cuestas llevando ese pan a sus hermanos, o por compartir de día o de noche la tertulia sabia de los hombres en torno a cualquier mesa campesina, o por asistir en los pastizales y en los campos al ordeño de las vacas o al rodeo montuvio con la doma de potros y caballos. Y además, el desafío de amorfinos y refranes. Gracias, padre, por contagiarme tu devoción por la patria y tu respeto por lo ecuatoriano. Gracias por esa sensibilidad social que me inyectaste, que es parte de mi vida y que me ha hecho tu sucesora sin claudicación hasta mi ocaso. Adán, mami, mami, gloria, tengo que volver a hacerte la campanita aquí, como se dice el dicho, en homenaje a estos versos que me parece estar escuchando como los incuestionablemente de Chihualito Chihualó, pero verte cómo lo haces con esa devoción de admiración a don Justino Cornejo. Pero háblanos de este libro, pues, acá en Manaví. Bueno, en cualquier momento podemos hacer una reunión de poesía en Manta o en Puerto Viejo o en Chone. Bueno, vamos a ver en Chone. Yo he encontrado, gracias a la divinidad, la rama paterna mía. Los cornejos de Chone somos un solo grupo. Este año no nos vamos a poder reunir. Yo llevo seis años asistiendo a la reunión de la confraternidad Cornejo y realmente me siento una manavita más cuando estoy con ellos. Así que tú tienes que ir un día conmigo para allá. Yo voy a tener que ir. Bueno, yo, sin embargo, sigo queriendo que esta obra que has trabajado del Chihualito Chihualó, insisto, es como en repetir esta obra que ya la has dicho por quien fue prologada, por don Aurelio Espinoza Poli, pero realmente es porque como que ahí ha dejado tanta huella de España en América, sobre todo por todos estos apodos, o como lo dijo Justino Cornejo así muy textualmente, ¿no? Seducir, fascinar, retener, porque él no se escapó de ese encanto en lo que realmente era escribir contra aquellos que de manera desdeñosa miraban todo lo ancestral. Y él entró en esa investigación. Esos estudios comparativos de él, pues realmente son muy edificantes de tenerlos ahora nosotros. Por eso creo yo que él fue un buscador incansable de la sabia que nutre la identidad nacional. Tendríamos que enseñar a amar a esta patria, amarla sin condiciones. Y eso es una tarea muy larga, que lamentablemente no la podemos hacer dos personas. Bien. De ser todos los ecuatorianos en marcha, todos, para que se acabe la corrupción y venga el amor por la tierra. Porque cuando no puedes hacer daño. Sí. Vamos a seguirlo haciendo cada uno desde nuestro espacio, como escribía el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Donde se reúnen las grandes frases de los poetas, como Walt Whitman, donde dice cada uno a ponerle un verso desde su espacio a esta vida. Vamos a ver, Marigloria, yo conozco también ese primer libro de tu padre, el del Fuera del Diccionario también, que apareció en Quito por 1938. Y ese también, qué acogida tuvo por los estudiosos, porque afirman que en ese contenido, él lo convirtió a tu padre en un pionero en esos tipos de estudios lingüísticos aquí en Ecuador. Dinos algo, a ver si recuerdas, ¿no? Bueno, mira, en 1938, la publicación del libro Fuera del Diccionario fue realmente una novedad. La lengua es un ente dinámico, pero no siempre el movimiento al que está sometida la lengua es el movimiento que ha marcado, que está marcado por la pauta que da la Real Academia Española de la Lengua. Hay libertades, y a veces esas libertades caen en un despropósito. Entonces, el libro que dice Fuera del Diccionario son ecuatorianismos que no registraba en esa época la Real Academia. Entonces, eso le permitió a mi padre una apertura a nivel hispanoamericano para tener contacto con todos los colegas que estaban dedicados a esa tarea de rescatar, de pulir, ¿no? Y de salvar la pureza del lenguaje. Por eso tú mencionaste hace un momento que él llegó a ser miembro de muchas academias. Sí, 26 academias abrieron las puertas y lo acogieron como miembro de cada una de ellas, incluyendo la Academia Norteamericana de la Lengua. En realidad, María Gloria, yo digo, no sé, la producción dispersa de don Justino Cornejo es inmensurable. Habida cuenta que sabemos también que escribió en casi todos los diarios ecuatorianos de su época. O sea, ¿has pensado qué vas a hacer con ello? Conociendo que también hay dos o tres escuelas, como yo decía hace un momento, en las ciudades de aquí del Ecuador, que llevan su nombre y podrían merecerlas. O a su vez, como él escribía, si yo no hubiera nacido en Manaví, en Babaoyo, perdón, si yo no hubiera nacido en Babaoyo, recuerdo, me hubiese gustado haber nacido en Manaví. Y nosotros también podríamos mantener una parte de las obras o quedarán en el libro. El libro Chihualito Chihualó, que está dedicado a Manaví, dice, para Manaví, la tierra en la que hubiera querido nacer si no hubiera nacido en los ricos. Y en efecto, esa devoción de mi padre por Manaví ha hecho que yo tome ya una decisión. Estoy catalogando la biblioteca de Agustino Cornejo y todo lo que es lexicografía va para la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Lo demás va para Manaví. Todavía no he señalado, no he podido ir por este problema de este virus endemoniado que nos acompaña, pero debo ir para concretar quiénes o qué institución va a recibir los libros de mi padre. En folclore, en poesía, en literatura general. Caramba, María Gloria, cómo no voy a dar otra campanita para nuestros amigos que están escuchándonos acá, desde todos los puntos de nuestra Manaví, también desde nuestro Ecuador. No es solamente entregar los libros, es tener la esperanza de que van a ser útiles para las personas que frecuentan la institución, que la reciba o para los que quieran consultarlo. Pero que esos libros no queden bellos en los anaqueles, sino que queden embelleciendo el alma de los lectores. Mira, María Gloria, créeme que estoy conmovida de cómo has estado desarrollando toda esta historia, este legado con una devoción de hija. Yo celebro con la calidez que hemos mantenido este diálogo y que ha girado en torno a la vida y la obra de tu padre, sobre todo a esta prolongación incuestionable como hija, que para el cierre ya de esta tarde a mí me encantaría recordar un poema precioso que tú dedicaste a tu padre y yo lo escuché en un evento que estuve la oportunidad de vernos en Cuba. Así que fuera de mi patria, a mí me parecía tan justo como una ciudadana ecuatoriana que también me hubiese gustado haberle escrito eso a un padre, en este caso como lo hiciste para tu padre, y también agradecerle por habernos dejado su luz en todas sus investigaciones. Realmente que me encantaría escucharte algo así. Mira, este poema, también de este libro, Ternesas y Soledades, dice Caminaré como quiso que lo hiciera mi padre, descalza sobre las espaldas de los Andes, eniesta, buscando el sol al despuntar el alba, sintiendo los guijarros en mis pies y preparándome para después sentirlos en el alma. Endurecida por las circunstancias, pero feliz por las lecciones aprendidas y con la madurez del que logró la cima más alta. Sí, caminaré siempre como quiso que lo hiciera mi padre. Así es, ¿qué me parece? Qué versos y qué fidelidad realmente, Mari Gloria. Estoy muy contenta de escuchar eso. Mira, ya vamos a terminar este encuentro precioso y quiero dejarte saber otras personas que han llegado, han pasado por acá y te han dejado aquí saludos. Así que te voy a decir quién más ha dejado aquí algunos criterios. Están saludándonos. Franco Meneses, nuevamente he escuchado con atención este diálogo. Muchísimas gracias, Damia. Saludos a Mari Gloria Cornejo. Juanita Córdoba, felicitaciones, Damia, por sembrar la historia y la cultura ecuatoriana y también a través de la hija que honra a su padre y que ha ganado en el cielo. Orgulloso también nosotros de Mari Gloria Cornejo Cusín. Mujer luz, mujer ejemplo, mujer historia. Qué lindo también cómo expresa la audiencia que te escucha y que te conoce. Saludos desde Salinas. Vamos aquí también Roque Crespo, que está viendo este programa desde Canadá. Un saludo para el programa de comunicación de Damia y la invitada excelente Mari Gloria Cornejo. Bexy Delgado, un saludo para ustedes dos que hacen cultura. Aquí tengo otros saludos. José Vicente Quevedo, él nos está saludando desde Quito, otro gestor cultural y poeta. Dice, una historia enfocada en el ejemplo de una persona como don Justino Cornejo, con gran amor a la cultura y el amor a una provincia que le dio la oportunidad de desarrollar su talento. Felicitaciones a la expositora María Gloria, la entrevistadora también, por esta importancia y por el tema tratado. Anita Bajaña Cabezas, muchos saludos para las dos. Y bueno, aquí hay un grupo de personas que han pasado saludándonos. Mari Gloria y estoy contenta de ver a las personas, de sentir que están con este diálogo. El chonero Ernest Antonio Vélez Zambrano. Cristian, también desde Canadá. Aarón Romero desde Quito, otro artista plástico. José Loor, un culturólogo nuestro. Abel Espín, Mariuxi desde Canadá. Vladimir Zambrano. Está también don Plutarco Benavides, un esmeraldeño que ama pues la cultura. Ya hemos estado hablando de todos sus ancestros negros que también tenemos riquísimos en Ecuador. Jimmy Adalberto Bravo. Emila Pizaña. Sandri Toala. Jaime Jesús Santa Cruz. Bueno, mucha gente saludándote. Antonio Cur, Miguel Barreto Enríquez. Ya ves pues Mari Gloria que hay una audiencia respetable que yo siempre digo. Es una audiencia que se está ya formando y que tiene también un, se podría decir, un gusto por lo que es nuestra cultura ecuatoriana. Y sobre todo que hoy se han dado cuenta pues de el legado que acompaña a tu padre en ti. Así que hay aquí, ya lo verás tú en el que he compartido, personas que han estado con nosotros y más acá. Te agradecemos muchísimo, Mari Gloria, el que hayas estado con nosotros esta tarde. El agradecimiento nace de mi corazón para ti, para Manaví y para todos los que nos han escuchado. Ojalá que tengamos la oportunidad de volver a estar contigo y que nunca dejemos de hacer lo que hemos venido haciendo. Todo por la cultura. Quedamos pendiente, la audiencia me va a decir después, qué pasó con el dúo de poesía. Podemos hacer un dúo de poesía. Nosotros si podemos invitar a otros dos, no sé, podríamos invitar a alguien de Cuba, alguien de otro lado y hacemos un recital para que la audiencia conozca nuestra poesía. Tenemos que planificarlo. Bueno, queda pendiente de tus invitaciones, que te podamos acompañar, Mari Gloria, que pase la pandemia y podamos hacer otros eventos que se gestionen en vivo. Pero ahora agradecemos a la audiencia y un enorme abrazo para ti, querida Mari Gloria. Para ti también. Gracias, Damia. A ti, Mari Gloria Cornejo. Buena tarde. Gracias.